¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Espero que vaya bien y que estén preparados para lo que se viene. ¿Por qué? Porque jugamos la final de la FA Cup contra nuestro mayor enemigo, Gareth Walker, la mayor rata que ha pisado este mundo, después de Ratatouille. Lo primero que voy a hacer y lo primero que voy a intentar va a ser pegarle tremenda patada y que se rompa el ligamento cruzado y que ya no haya el camino a parte 2, porque ya hemos dejado paralítico a este man. ¿Cómo? A ver, ¿cuándo voy a morir yo? ¡37 días, chicos! Tenéis 37 días para suscribiros a este canal, a ver si llego a los 100k, porque más del 80% de la gente que ve estos vídeos no se suscribe. Y voy a ir a la casa de cada uno de ese 80% puerta por puerta para borraros la cuenta de Fortnite, para borraros la cuenta que tengáis de Clash Royale o de lo que sea, porque no os suscribís a esto. Suscríbete, coño, le das al like, te suscribes, pones un comentario y pones siempre activo papi y sigues viendo el vídeo como haces siempre. Venga, va, a por los 100k. ¡A por los 100k! Viene aquí el Samu con modo carrera, día tras día, semana tras semana tú no te suscribes y al final lo que va a pasar es que Samu va a ir a por tu hermana. ¡Ey! Suscríbete a Samu o voy a por tu hermana. Esta es la final de la FA Cup ¿Ya? Es final de la FA Cup contra el Middlesbrough. El Boro para los que no hablen inglés. Final contra Gareth Walker. Puedo ganar el título que no ganó mi abuelo. Espero no jugar como él, la verdad. Como mi abuelo de ahora, no de antes. Estamos listos. Vamos a por ¿Lo oís? Esta es la magia de la FA Cup Se reduce todo a esto. Pasión sudor y sangre Hoy podréis dejar de ser simples jugadores Hoy tenéis la oportunidad de conseguir la FA Cup Permaneced unidos. Creed en vosotros mismos y saldréis victoriosos Ganad y os convertiréis en leyendas ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos a partir de las piernas a Gareth Walker! A partir de la madre a Gareth Walker Todos tocando al final la pelota de mi abuelo, eh Mira a Harry King Harry Kane Siempre llamo Harry King De Rey Va, por el abuelo ¡Por el abuelo! ¡Hazlo por el abuelo! ¡Perro! ¡Uh! Chulísimo Ve rezando lo que sepas Te voy a destrozar ¿En serio? ¿Sabes por qué me juntaba contigo? No me interesa Se quería coger al abuelo seguro Por los contactos de tu familia ¡Lo sabía! No significabas nada Eres peor jugador Igual que tu padre Nadie ¡Hostia! ¡Hostia! En el campo, Alex ¡Hostia! ¡Lo voy a matar! Este hombre está con San Pedro ya Sí, claro ¡Vamos, chicos! ¡Adelante! ¡Lo voy a matar! ¡Os lo juro! Deseando ver la lista de convocados ¡Uh! Lo voy a matar Lo voy a enviar a este man con San Pedro Le quedan 90 minutos a este man para irse con San Pedro Mr. Alex Hunter voy a demostrarle a Gareth Walker ¡Quién es el que manda! ¡Te quiero mucho Danny Williams! ¡Te quiero mucho Danny Williams! Mi nuevo mejor amigo siempre confía en Danny Williams chicos desde acá lo bancamos desde el episodio 1 no sé si os acordaréis Gareth Walker a ver qué dice el tremendo fracasado acomplejado preparado para la final de la FA Cup tío es hora de demostrarle al mundo quién es el mejor jugador joven de Inglaterra ¡Uh! Chicos chat recen por favor círculo de vocación a ver qué dice mi madre no dejes que Gareth te tome la no dejes que Gareth te coma la moral mejor que te coma la polla no vale no pone eso pero yo quiero pensar que mi madre ha puesto esto ¡Vámonos! Le voy a sacar la rodilla en la primera jugada la típica final de la FA Cup entre el Sunderland y el Boro ¿Sabes? Manchester City Arsenal Chelsea todos estos equipos por lo que sea este año no han llegado ¡Vamos! Vergalex Hunter siempre confiamos en Vergalex ¡Ojo! ¡Ojo! la FA Cup la tocamos chicos hemos pasado la hemos mirado y la hemos tocado hemos pasado y la hemos tocado y la hemos mirado le voy a destrozar le voy a destrozar la tibia el peroné la nariz le voy a destrozar todo te lo juro todo le voy a destrozar ponme ya el partido ¡Vamos! ¿Dónde está? ¿Dónde está Gareth? ¿Puedo ver a Gareth? ¿Dónde está Gareth? este es Gareth este Gareth este Gareth mira quita gilipollas quita gilipollas ¡Boh! modo sexo modo sexo ¡Full sexo! ¡Ay! creía que iba a ser por arriba estoy muy nervioso chicos en cuanto marquemos el primero el segundo gol que yo estoy seguro que vamos a marcar en este partido yo creo que nos han levantado ya el hándicap para este partido seguro le voy a partir la tibia el peroné y todo a este man ¡Ah! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien gallo! ¡Quieto crack! ¡Quieto crack! ¡Venga! ¡Vamos para allá por favor Alex! ¡Haz lo posible! ¡Haz lo posible Alex! ¡Vale Alex! ¡Vale! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien presionado chaval! ¡Bien presionado! Tranquilo, tranquilo, tranquilo hay que estar muy tranquilo en las finales hay que saber bien qué se hace ¡Ah! ¡Ah! Fuera juego ¿no? Sí, fuera juego ¿Dos mil apostaste? Apuesten todo a Hunter chicos este partido lo vamos a ganar apuesten todo confíen en mí nunca les decepcionaré ni nunca les voy a estafar todo a Hunter ¡Toma! ¡Toma! ¡Uuuh! ¡Iba la escuadra esa ya! ¡Olimos la sangre! ¡Ojo! ¡Hunter! ¡Hunter! ¡Cabronazo! Te lo juro por Dios que no sé qué te hago no sé qué te hago ¡Quita! ¡Quita! ¡No es Víctor Valdés el portero! ¡Hostia! Espérate ¡Que es Víctor Valdés de verdad! ¡Que sí que es Valdés! ¡Hostia! ¡Que sí que es Víctor Valdés! Tío no me acordaba de que Víctor Valdés había estado en el boro ¡Es verdad! ¡Busca el hueco para chutar! ¡Hoy está creando peligro! ¡Está combinando bien! ¡Y la toca para un colega! ¡Joder! ¡Qué mal me la han dado! ¡Se la saque de banda! ¡Busca el hueco de banda! ¡Ales Hunter! ¡Y dispara! ¡Buena! ¡Era envenenada! ¡Era envenenada esa! ¡Tenía truco! ¡Buen disparo Hunter! ¡Muy contento con este jugador ahora mismo! ¡Y el colegiado no quiere interrumpir el juego! ¡Muy bien hecho! ¡Hunter arranca el motor y sale disparado a la zona de ataque! ¡Lo que tardamos en girarnos! ¡Eso sí que es preocupante! ¡Me preocupa mucho lo que tardamos en girarnos! ¡De verdad! ¡Tardamos muchísimo! ¡Falta de qué! ¡Falta de qué árbitro comprado! ¡Buena! ¡Buena man! ¡Para los pibitos de la grada! ¡Pero eso en el próximo modo carrera de San Mugalicia de DT! ¡No se preocupen! ¡Bueno! ¡Primera parte! ¡Dos disparos a puerta de Alex Hunter! ¡Sin ningún peligro! ¡Eso sí! ¡Confiamos en la segunda! ¡Pérate! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Uy! ¡Casi Alex! ¡La siguiente! ¡La siguiente vez quita gilipollas! ¡Te voy a partir a pierna! ¡Bastardo perro! ¡Vamos! ¡Disfruten! 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 ¡Le partimos la madre! ¡Le partimos la madre! ¡Mira qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Joder me choco con el de mi equipo tío! ¡De verdad! ¡No! ¡Alex! Palito de Alex Hunter ¡Sí! ¡Mama Walker! ¡Mama Walker! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás perro? ¡Toma! ¡En tu puta cara Walker! ¡En tu puta cara Walker! Siempre confía en este man Siempre confía en este man Walker, Walker, Walker Walker, Walker ¡Ahí está Walker! ¡Toma! ¡En tu pecho Walker! ¡Miren, miren, 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 miren qué bendición! ¡Miren qué bendición! ¿Sexo o no? ¿Esta bendición? ¡Qué rico esto! ¡Qué rico esto! ¡Qué rico! ¡En tu cara Walker! ¡En tu putísima cara Walker! ¡Y hay más! ¡No se preocupen que va a haber más! ¡Noooo! ¡No! ¡Boh! ¡Nos han quitado la mufa, chicos! ¡Hemos tenido hándicap hasta la final! ¡Hemos tenido hándicap hasta la final! ¡Estoy seguro! ¡Nos han quitado el hándicap! ¡Ahora van a puerta a todos los disparos! ¡Ahora van a puerta a todos los disparos! Miren, miren, miren Y otra vez Otra vez se vino, miren Miren Walker ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena, eh! Miren la carita de Walker En tu puta cara, niño Increíble 10 de 10 Dos goles, eh, en la final ¡Uf! Voy Qué gusto que nos hayan levantado el hándicap, señores Qué gusto que nos hayan levantado el hándicap de una vez Y que probamos a ser jugadores de fútbol ¡Uf! Le iba a reventar, te lo juro Le iba a partir la madre ¡Miren! Miren Esa es ¡Toma! ¡Mira que pase! ¡Ay, qué buena era! ¡Qué ganas tenía de este partido, eh! Es que al final te le hacen odiar Desde el capítulo 1 te hacen odiar a este man Para que en el último partido, así en la final Le quieras, le quieras, pero hundir el pecho Vale, 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 vale Estamos bien Estamos joya ¡Hunter! ¡Vamos! ¡Joder, joder, joder! ¡Joder, qué diferencia! ¡Joder cuando te levantan el hándicap, chicos! Es otro jugador, es otro jugador este Es otro jugador cuando te levantan el hándicap La madre que me parió, tú ¡Hack trick en la final! ¡Hack trick en la final! Nació una leyenda, chicos Murió un joven y nació ya la leyenda La promesa La joya Gente, la temperatura se está estabilizando Según mi sexómetro, Pepsiman es 35% sexo Poco sexo, ¿eh, Pepsiman? Hay que entrenar el sexo A ver, vamos a por otro ¡Toma! ¡Ay, haberme la pasado otra vez! ¿Qué tipo de droga usas? La felicidad y el amor, amigo Me fumo 4 de amor cada día Y me tomo 7 de felicidad cada día ¡Buena! ¡Toma! ¡Sí, sí, efectivamente, Manolo! ¡Dame! ¡Ay, pero dámela por arriba! ¡Chicos! ¡Campeones de la FA Cup! ¡Al suelo a llorar por el abuelo! ¡Hack trick de Alex Hunter! ¡Primer título de Alex Hunter! ¡Le hemos partido la madre además a Gareth Walker! ¡Llora, nena! ¡Llora, llora! ¡Na, na, 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 na! ¡Que la pongan la megafonía a tope ahora con esa canción, eh! ¡Ganó el fútbol, chicos! ¡Ganó la gente buena onda! ¡Ganó la gente buena onda! ¡Ganaron los buenos! Estoy contento de estar en el lado bueno de la historia, chicos ¡Ojo cinemática! ¡A ver qué se viene! ¡No vayas! ¡Yo no iría! ¡Yo no iría! ¡Ojalá sea para darle un tortazo ahora! ¡A la bajo! ¡Que te vaya muy bien! ¡Que seguro que vas a triunfar en el fútbol! ¡Ya ha quedado demostrado quién es el mejor! ¡Qué le pasa a este de atrás! ¡Yo os lo juro que no le habría dado la mano ni nada, eh! ¡Habría pasado de él! ¡No hay mayor desprecio que no hacer aprecio! ¡Joder! ¡Ojalá nos vayamos a un grande ya de una vez, eh! ¡El Sunderland ha estado muy bien! ¡Como...! ¡Voy a levantar yo la copa! ¡Que baje mi abuelo y que la levante mi abuelo! ¡Vamos, coño! ¡Somos campeones, Hunter! ¡Cariñosas FC esta noche! ¡Ahí están los ganadores del trofeo! ¡Hunter! ¡Llénatela de bebida a la copa! ¡Entera, además! ¡Y hasta que no te lo termines no te vas a casa! ¡Con sonrisa y con elegancia esta noche se llega en ambulancia, chicos! ¡Joder, qué satisfacción, tío! ¡La mayor satisfacción del mundo, ¿sabes cuál ha sido? ¡No levantar este trofeo! ¡Que me hayan levantado el hándicap! ¡Tirar a puerta y que vaya a puerta! ¡Estar a medio metro la portería y que vaya adentro! ¡Y no que salga por arriba sin ningún sentido ese balón cuando apenas le he dado fuerza! ¡Increíble, chicos! ¡El Sunderland campeón de la Emirates FA Cup! ¡Primer título de la era Hunter! ¡Seguro que van a venir muchos más! Yo creo que nos van a hacer jugar a Champions y todo en algún equipo Champions, seguro, ¿eh? Para continuar con esta historia. A ver qué queda de historia, vamos a ver. ¡Hostia! ¿Alex Hunter homófobo? ¿Alex Hunter a favor de Qatar? ¡Grande, grande el entrenador borracho! Estaba ahí con la copa. ¡Verdad orgullosos! Este club, todos sus fans, hoy se sienten orgullosos. Da igual el resto de esta temporada. Recordad este momento. Porque esto... ¡Nos pertenece! ¡Sí! ¡Campeones, carajo! Esta noche se celebra. ¡Por ti, abuelo! ¡Ojo! Parece que nos ha traído suerte. Ten. Si hay alguien que se merece esto y... Ese eres... ¡Hombre, te ha marcado tres goles, ¿no? ¿Qué menos? Te ha marcado tres goles, cabrón. Bueno. ¿Alexa, qué esperas? ¡Suuu! ¡Enorme Hunter! Se aplaude. Se aplaude. MCO. Nos sigue poniendo MCO, ¿eh? No tiene ningún puto tipo de sentido. No sé qué pasaba si perdía. Ojo, a ver. Hola, Alex. Papá, ¿qué haces aquí? ¡Nuestro padre! Ha vuelto de comprar tabaco. Humilde. Humilde. Vivimos en Inglaterra y el humilde de mi padre se fue hasta Rusia andando para comprar tabaco porque le salía un dólar más barato. Por eso ha estado 13 años desaparecido, chicos. No es que no nos quisiese. Es que el tabaco está muy caro en Inglaterra y se fue a comprar tabaco a Rusia. Grande y humilde mi padre. Grande y humilde mi padre que volvió. Me ha comprado una entrada. Has jugado bien. He vuelto a Inglaterra. Solo quería verte. Bien. ¿Y? Tío, no sé cómo actuar con el padre realmente, ¿eh? Porque, a ver, en la cinemática esta, en la primera cinemática que vemos al padre, que es cuando somos unos niños y nos hacen una falta y él dice que nos hemos tirado y que eso es indigno de un hijo suyo y bla, 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 bla. Que es que además dije, señor, que está usted borracho, vayas a casa y dejen el parque jugar a los niños. Pero nos ha estado esquivando. También nos ha estado esquivando del teléfono y de todo en las llamadas, ¿eh? Pero no sé cómo actuar porque tampoco sé su historia. Solo sé lo que me han enseñado su historia. Entonces, igual, este man, pues no terminó bien con mi madre. Tiene otra vida. No quiere juntarse con nosotros porque tiene otra vida y quiere proteger esa vida. No sé qué onda con este man. Entonces, si tengo que decidir de alguna manera, de momento va a ser una manera, no mandarle a tomar por culo, pero sí con un poco de distancia y prudencia, ¿entienden? Porque no sé realmente lo que hay. Bueno, tendrás prisa. Te veo bien. Estás fuerte. Mamá tiene mi teléfono. Pues que te lo devuelva. Da el número en vez del teléfono, man. ¿Por qué tienes que dar el teléfono? Da el número. Está dolido Alex, ¿eh? Le duele mucho lo del papa. Yo de momento con él voy a ser totalmente asertivo. Asertivo, ¿vale? O sea, no es que no me importe, sino que voy a tener distancia con él porque realmente no le conozco. Oh, oh, pero fíjate en ese tipo, tronco. ¿Qué hace en la Premier? Juega como mi abuelo. Podría ser yo. Ojalá estén viendo a Gareth. Pues claro que sí, madre. Vamos a ver. Pero vamos a ver. Mira, vamos a hablar un poco envasado. Vamos a soltar unos factores, ¿no? Señora, estás en paro. No trabajas. No generas ingresos. Vives de tu hijo de 17 años y lo único que te ha pedido es que abras la puerta. Y encima estás tocando los huevos. Abre la puerta y te callas la boca. O si no, te pones a trabajar y te vas de este piso. Fin. Simple. Sencillo. Basado. Bueno, el pájaro este. Este es un pájaro de tres paredes de cojones, ya verás. Tío, molaría mucho que Dani fuese a la Premier. Se lo merece. Nos molaría que nos enfrentásemos a él, pero de buena onda, ¿sabes? Como un amigo. ¿En serio? Me han llamado preguntando por ti. ¿Quién? Pues habrá que hablar. Cuando acabe de darle una paliza a este. ¿Qué? Pero cabrón, dale ya, coño. ¿Quién ha llamado? ¿Qué pasa, Michael? Me ha llamado Jim. Tiene algo que contarme. Hostia. Suerte. Aquí estoy. ¿Qué querías, Jim? El cromo firmado. Yo, eh... Vale, toma. Se cotiza mucho en Internet. ¿Internet? ¿Se ha metido nuestro álbum en Internet? Sabes que el dinero no me importa, Jim. Cuidado con esto del manager. Cuidado con esto del manager. Estoy pensando, ¿eh? Porque el manager, desde el minuto uno, nos lo han puesto como un pájaro al que solo le interesa el dinero. Y yo creía al principio, cuando habló con nosotros en el coche, en el capítulo número uno, yo creía al principio que realmente conocía a nuestro abuelo. Pero que no tenía cromo ni nada, que lo hacía en plan, eh, sí, soy muy fan tuyo, no sé qué, tenía un cromo, jajaja, venga, por favor, dejadme que os represente. Pero realmente tiene el cromo, realmente parece que lo cambió por todos los que tenía y realmente parece que realmente le interesa o sí que ha sentido cierta empatía por nuestro abuelo. Entonces, el abuelo también como que yo creo que ha visto el cromo y que de verdad es fan y que de verdad estaba siendo sincero el manager. Y ha sido cuando se lo ha devuelto firmado, como cuando era niño él que lo quería tener firmado, se lo ha devuelto firmado ahora de mayor y le ha dicho, se cotiza mucho en Internet. Y el otro le ha dicho, no me interesa el dinero. Entonces, igual no es tan pájaro este tío, ¿eh? O eso es lo que nos están haciendo creer, igual. Muy buenas, señor Butler. Llámame Andy. Eh, quería felicitarte, chaval. ¿Eh? Estabas demasiado ocupado jugando a la consola por los deportes. No sé de quién me habla. Alex Hunter sigue con su meteórico ascenso y suena como uno de los candidatos para la convocatoria de la selección nacional inglesa. ¿Qué? Sin duda los Hunter estarán muy entusiasmados por la noticia. ¿Será el revulsivo que Inglaterra necesita para el próximo mundial? Y una polla. Y una polla me van a llevar al mundial. Enhorabuena, has completado el primer nivel de la carrera de Alex Hunter. Gracias a este logro has desbloqueado a Alex Hunter en el FIFA Ultimate Team. O sea, ¿ya ha terminado aquí el camino en FIFA 17? Hostia, pues habrá que empezar el de FIFA 18, ¿verdad? ¡El bicho! ¡Grisman! ¡Ramos! Hostia, ¿cómo empieza esto? ¡Zisú! ¡Zisú! ¡Qué baile, qué baile, qué baile! ¡Qué recuerdos! ¡Marcelo! ¡El bicho! ¡Zisú! ¡Otra vez el bicho! ¡Otra vez Cristiano a Gaby! ¡Lo mataron al bicho, chicos! ¡Eso, señores, señores, es falta! Tremenda intro de FIFA 18, ¿eh? ¡Vaya lugar para hacer una falta! ¡Boah! Los especialistas que tiene el equipo rival y este hombre va y le regala una ocasión. ¡El bicho que se lo come todo! ¡El bicho que asusta a la defensa! ¡El bicho que demuestra! ¡Que tiene hambre de fútbol! ¡Vamos! ¡Suuu! ¡Como el bicho a la grada! ¡Igual! ¡Padre mía, qué intro, chaval! Mil likes. Mil likes a este vídeo. Llegamos a los mil likes y vamos a por el de FIFA 18. De ustedes depende. De ustedes depende. Y suscríbanse, denle al like. Y si os ha gustado, ya sabéis, tenéis que seguirme para más.